Y en este tercer bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el señor Nikolai Kirichenko, socio gerente de Sky Containers. Nos encontramos en Sky Containers para hablar con el señor Nikolai Kirichenko, socio gerente de la empresa, quien nos va a contar a qué se dedica la empresa y desde hace cuánto tiempo están en el mercado. Antes que nada, buenos días. Gracias por venir a visitarnos, gracias por venir a conocer nuestro local. Sky Containers es una empresa que está hace cinco años en el mercado, en lo que es la parte de modificación de contenedores, alquiler y venta de contenedores. Pertenece a un grupo de empresas que estamos más o menos del 2001 trabajando en lo que es la parte de contenedores marítimos. Para todas las líneas marítimas entonces tenemos una experiencia bastante amplia en lo que es el manejo de los contenedores, las reparaciones o los mantenimientos de los mismos. Señor Nikolai, en cuanto a los contenedores corporativos que ustedes están teniendo, ¿cuál es el proceso de armado, cómo se da el alquiler, la venta? El tema de los contenedores en realidad es algo que al cliente le gusta mucho porque el cliente está casi al 100% vinculado al proyecto. El cliente viene, nosotros le damos la materia prima, le ponemos a disposición un equipo de diseño, un arquitecto, un ingeniero que le van dando las herramientas, entonces el cliente va en tecnología 3D, se va armando con medidas reales, espacios reales donde el cliente va viendo lo que le sirve, lo que sería o una oficina o una vivienda o un showroom y está muy bueno porque todos los días nos caen clientes diferentes con diferentes formas de proyectarse y eso nos pone de repente metas o nos pone a prueba de calidad. Nos gusta mucho y es un negocio que es muy versátil, muy dinámico, entonces más que nada con las entregas y con la puesta a punto de los contenedores donde el cliente necesite. ¿Y cuál es la experiencia que se tiene en ese sentido con los clientes desde hace cuántos años exclusivamente están en este sector? Hace cinco años estamos en la modificación de los contenedores, todos los días nos cae un proyecto diferente y una meta diferente y un desafío diferente. Todos los días o todas las semanas estamos entregando un módulo, eso requiere que el tema más que nada de la parte logística, de repente en diferentes puntos de Paraguay, entonces hace que cada proyecto es un aprendizaje nuevo para el siguiente proyecto. Tenemos cinco años pero bien aprovechados en el tema de experiencia. ¿Cómo puede hacer la gente interesada para contactarse y trabajar con ustedes? Nosotros estamos en todas las redes sociales, estamos como Sky Containers, estamos en la revista de Amigo Camionero, estamos en la revista de Maquinaria y tenemos un equipo de ventas que ni bien se contacta la gente con nosotros, el equipo de ventas se pone en contacto con ellos, empiezan a hablar todo el proceso este que te comenté, empiezan a consultarle primero qué es lo que necesitan y a partir de ahí le arman el proyecto. Señor Nicolay, ¿y afectó de alguna manera la pandemia a la empresa? Nos afectó sí, nos afectó bastante, nosotros estábamos habilitados para trabajar porque estábamos en el rubro de logística y provisión de equipamientos para empresas que estaban dedicadas a la parte logística. Nos afectó la primera semana por un tema de que nuestros proveedores estaban todos cerrados, como te había comentado somos parte de un grupo de talleres, de negocios y es algo que nos sentimos muy orgullosos, es que en ese tiempo no tuvimos que dejarse santa a ninguno de nuestros colaboradores, si los movimos dentro de nuestros talleres para que no tengan que dejar de trabajar, si teníamos que empezar otra vez de cero iba a ser muy difícil, entonces decidimos mantener a todos, no pasamos a ninguno a lo que es la parte de receso, si los estuvimos moviendo en la parte de taller, pero fue un mes y después tuvimos a todos de vuelta nuevamente con nosotros. Señor Nicolay, muchísimas gracias por recibirnos y por comentarnos las novedades que ofrece Sky Containers. Al contrario, los agradecidos somos nosotros por tenerles a ustedes acá con nosotros, a visitarnos, a conocer nuestras instalaciones, tenemos las puertas abiertas para cuando quieran, también a los clientes o a los interesados en desarrollar un proyecto. Nosotros estamos en Mariano Roca Alonso, estamos a metros de la Trachaco, la dirección es Capitán Cabral 275, casi las residentes, estamos de lunes a viernes, así que pueden contactar con nosotros y agendamos una entrevista y empezamos el proyecto que mejor les quede. Así culmina un programa más de Máquinas y Construcciones. Esperemos que hayan disfrutado de este programa. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por el 13.